Ah, entonces hace muchas compras. Claro. Para eso, su tarjeta de crédito. Y para las colegiaturas. Aquí tiene su chequera. ¿Y mi inversión? Aquí está y con tasa preferencial. Y además, Banorte móvil y seguro de vida gratis. Cuenta fuerte Banorte. Más y mejores beneficios en un solo paquete y sin pagar más. Por todo lo que te da, ábrela ya. Aquí tiene su cuenta fuerte. Gracias. Gracias. Banorte, el banco fuerte de México. La bella República de Panamá fue el marco de una de las grandes memorias del Grupo Pachuca. Sus bellas playas, vistosas postales y hasta sus nacientes construcciones pueden atestiguar que el 18 de abril del 2013, Jesús Martínez Patiño quedó inmortalizado en el Salón de la Fama de la CONCACAF, que tiene su sede en los Estados Unidos. Todo ocurrió en el Palacio Bolívar de la Cancillería General del país centroamericano, ante aproximadamente 700 personas, y teniendo como invitados de honor al presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, Joseph Blatter y Jeffrey Webb, máximo responsable de la Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe. Además del licenciado Martínez Patiño, fueron investidos Lincoln Suterland, de Jamaica, Joseph Pursalet, de Martinica, Ariel Alvarado, de Panamá, y por su trayectoria futbolística, el guatemalteco Carlos del Pescadito Ruiz. El presidente del Grupo Pachuca recibió la distinción, gracias a su notable contribución, desarrollo y promoción del balompié, a lo largo de más de 15 años al frente del Club Tuzo. El nuevo investido al Salón de la Fama de la CONCACAF se dijo feliz por este galardón. Como lo dije, que este premio era para mis 3.500 colaboradores, porque yo no creo en los premios individuales, siempre he creído en los premios, porque sin la gente no hubiera sido posible que me hubieran podido otorgar esto. Entonces la verdad es un día muy importante para mí en lo personal, para mi grupo, para mi gente, para mi padre, para mi madre, que todavía vive, gracias a Dios, a mi esposa, a mis hijos, y a toda mi familia, que es el Grupo Pachuca. La verdad estoy muy emocionado, muy contento, a seguir luchando, ¿no? Ahora tenemos más responsabilidad, como siempre, para seguir haciendo mucho por el fútbol, a seguir haciendo mucho por la gente, en todos los aspectos, como siempre en lo comercial, en lo deportivo, en lo cultural, en lo académico, pero lo más importante, en lo social. Jesús Martínez es el quinto mexicano en ingresar a este sitio. Antes ya lo habían conseguido los exárbitros Arturo Yamazaki y Javier Arriaga, además de los directivos Guillermo Cañedo y Joaquín Zoria Terrazas.